Vamos a hablar con la doctora Pamela Rivera, lógicamente también súper especial, pero ella ha venido con Gizu, ¿no? Gizu que está ahí plácidamente mirando, bueno descansando, mirando para toda parte desde que entro está observando. Ustedes saben que acá las mascotas son bienvenidas, estamos muy felices, siempre me emociona de un animalito, una mascotita cerca porque son seres muy especiales, entonces tratamos de hacerlo más tranquilos, en ese momento estar tranquilos para que no se nos vayan a estresar. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, representante de doctora Rivera, bueno lleva su nombre, doctora Rivera, veterinaria y pecho. Así es, bueno buenas tardes con todos, mi nombre es Pamela Rivera, soy médico veterinario, bueno mi primer emprendimiento realizado este año como veterinaria con mi propio apellido, ¿no? Como dice doctora Rivera. Bueno, este emprendimiento está a base para la salud y el bienestar de estos pequeños que pues obviamente ellos no nos van a decir, ¿sabe qué? Me duele acá, me duele aquello y esto, entonces nosotros. Son bien dependientes de nosotros. Sí, definitivamente. Nosotros contamos con el servicio de baños, cortes, baños medicados, ¿no? Los cortes especiales, por ejemplo hay cortes pudel, cortes schnauzel, cortes chitzu, todo lo que es groomer, ¿no? Toda la parte de groomer. Y aparte también como médico veterinario pues ofrezco parte de tratamientos, consultas, preventivos, chequeos preventivos, controles, exámenes, consultas especializadas, vacunas también, correcto. Todo en general. Bueno, nosotros estamos ubicados en Los Olivos, en la avenida Las Palmeras, específicamente en la cuadra 5710, como más referencia, paradero tres postes. Bueno, me pueden llamar o comunicarse al número del 951680758, cualquier consulta, cualquier duda, me pueden llamar, escribir al WhatsApp y bueno pues en redes sociales, en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok como Doctora Rivera o Doctora Rivera B. Doctora Rivera, veterinario y pecho. Así está en todas las redes sociales, a comunicarse por favor ahí con la Doctora Pamela Rivera, saque su cita, si no tiene clara la dirección, también comuníquese con ella. ¿Hace de servicio a domicilio? También, sí, claro que sí, en cuanto sea de emergencia. Claro. Definitivamente, pero si en caso clínica a veces estamos ahí. Sí. No hay problema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias a todos por eso. Gracias a todos por eso. Muy, muy bendecido, la verdad que sí.